Bueno, ya terminamos y ya nos queda tiempo para rellenar, para charlar, para jugar el campeonato futbolín, para ver al futuro campeón. Bueno, me he guardado por el final una charla que no va a ser muy larga, es cortita, es sobre los ataques cross and sprinting Google persistentes, simplemente como un ejercicio de reflexión, porque hemos estado jugando con esto y nos han dado resultados muy diversos y muy dispares. Y a día de hoy Google nos ha baneado, o sea, nos ha robado todo el ataque, así que, oh, no es mi función. Pero sí que os voy a enseñar cómo está y aquí consiste el aire, ¿vale? La historia empezó como un proyecto de utilizar los buscadores como arma de destrucción masiva. Hace poco, bueno, hace poco, en la charla anterior yo os hablaba de las arañas, de cuando eran más friendly o menos friendly, que las armaban mecanismos de protección para no atacar a un sitio y no hacer daño a un sitio web cuando estaba indexando. Lo cierto que hoy en día los buscadores, en cualquier proceso de venteste los utilizamos muchísimo, ¿vale? Los utilizamos para buscar información, ¿vale? Directamente buscamos información para ver lo que se ha perdido, lo que se ha quedado allí o lo utilizamos para buscar las vulnerabilidades. De hecho, buscamos los SQL Injection, buscamos los sitios vulnerables directamente desde el buscador, buscamos lugares para aplicaciones concretas para atacar, os voy a enseñar algunos. Se utilizan para distribuir malware, ¿vale? Se utilizan como punto de entrada de distribución de malware. Se utilizan como ejecución de comandos, ¿vale? Ejecución de comandos que vayan por DET, o sea, que vayan por una URL, por lo que vayan por una URL, ¿vale? Como una ejecución de comandos. Y, por supuesto, lo podemos utilizar para hacer ataques para el site script, que esa es la idea, ¿vale? Para la de la busca de información, pues aquí tenéis la ensorrada esta que nosotros contamos y que le hacía mucha gracia a todo el mundo cuando lo contamos en Las Vegas. Y es simplemente buscando la cadena Documents and Settings en un sitio, ¿cómo puedes encontrar los usuarios del dominio? En este caso son usuarios del FBI, ¿no? Que queda un poco así, ¿vale? Bueno, en un caso en el FBI Documents and Settings y sale la lista de los usuarios. Pues sí, esto es una feria de datos muy mala. O las contraseñas. Esto es una cosa que hicimos cuando hablamos de los Connection Stake Attacks. Bueno, pues buscar simplemente la cadena Data Source que te indica la base de datos a la que te estás conectando, pues bueno, pues te aparecen las contraseñas, ¿no? En Logging y en este caso he buscado que fueran de Oracle. O sea, es tan fácil como usarlos así. Distribución de malware, este es muy gracioso, este es de este verano. Aquí la web de iTunes, de Apple. Esto es de agosto de este año, ¿vale? Ha sido, la habían hackeado para distribuir malware. Es gracioso porque utiliza SQL Server. Y el sistema. Y bueno, pues ahí lo veis como aparece la URL con un iFrame. Con un iFrame que está distribuyendo malware en Rusia. Bien, la historia de la película hasta ahí es bastante común utilizarlo. Y lo que nosotros queríamos hacer era que ejecutara que mandos. O sea, que hiciera órdenes. Que fuera como utilizar un proxy. O sea, utilizar los buscadores como un elemento intermedio. Como hacer el proxy. Para esto, la idea esta no venía de lado porque hace un año y medio, dos años. No sé si esta os acordáis. Para los que veáis mi blog en el lado del cual. Hicimos una cosa que se llamaba 90 pares de ojos. Y era muy gracioso porque es una web que se ha creado para los diseñadores gráficos. Donde hay hasta 90 máquinas virtuales. Cada una de ellas tiene un navegador distinto. Entonces tú le pones la URL donde quieren navegar. Y él navega 90 veces con 90 navegadores distintos a esa URL. Y quedaba muy gracioso. Porque nosotros primero hicimos un chiste. Y luego, pues al día siguiente lo explicamos. Podrías hacer más de estas cosas como. Ver tu página web a través de esa URL y saltarte todos los resultados que hubieran el próximo. Si te había bloqueado ASP.com no te preocupes. Yo me conecto a Blowsershot, que es como se llama la página. Y ponen la URL y te mostraba, pues aquí lo tenéis. La gracia es que empezamos a jugar con ello. Y esto es un process scripting que creamos para Iberia. La gracia es que empezamos a lanzar comandos SQL Injection, con PUTICOMAS, SHUTDOWN. Y se lo ponía todo. Porque este sitio no estaba realizando ningún filtrado de URLs. O sea, te podías ir a esta página y decir, hazte un Drop Database a este sitio. Y la página hacía 90 Drop Database. Y esta va de buena madre porque tú no quedaba ningún rastro. Además, lo más divertido es que esta web tenía una mesa que ponía que por motivos de seguridad la máquina será re-instalada, utilizaban máquinas congeladas cada hora. Entonces, ¿qué pasa? Que tú hacías cualquier cosa, la máquina a la hora se borraba, adiós Docs, adiós Registro, pues no, no ha pasado nada. Esto era limpio y todo. Todavía funciona, ¿eh? La web funciona. Empezamos a darle por saco e hicimos, como tiene 90 navegadores, va. Mal había que no hubiera alguna comunicación. Entonces, lo que empezamos es a lanzar el spray local y acelerar a la página. Así era muy divertido. Y de aquí se nos ocurrió el pasar esto a utilizarlo en los navegadores. Así que empezamos a hacerlo para lanzar comandos a través de los buscadores. ¿Vale? Esto yo usé aquí a mis chicos para que hicieran un proyecto en el máster. Y esto es parte de un trabajo que hice con ellos y también con Enrique Alvante, que estemos moviendo. Este ejemplo que tenéis aquí es una URL que Google ha indexado y que si os dais cuenta en esta URL, es una página que hemos creado nosotros, tiene un id igual a cero union tacata. ¿Vale? Es un SQL Injection que directamente le hemos pedido a Google que lo indexe. Y Google lo ha indexado. No solo lo ha indexado, sino que además está en la caché y lo puedes acceder a la caché con toda la query. Como veis, ¿vale? Es decir, con esto lo que queda claro es que Google no está haciendo ningún filtrado de la URL que tú le estás dando. ¿Vale? Está cogiendo y la misma URL que tú le estás dando la está lanzando. Bueno, esto es de marzo, ¿eh? Ahora hablamos de la situación actual porque esto es de marzo de este año, de febrero a marzo de este año. 28 de febrero, ¿ves? 28 de febrero del 2010. Perdón, señor. Dime. Pero lo que habéis indexado, a mí sí, va a la parte de... Sí, sí. Add URL. A mano. A mano. Ahora os digo, luego os digo cómo se puede indexar también, pero a mano. Add URL, un index a este SQL Injection y para adelante. Y como veis, se lo tome. ¿Vale? Esto también lo hicimos en Yahoo. Y aquí tenéis Yahoo, Union, ta, 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 ta. También lo hace en Yahoo. Y en Exalit. Y aquí en Exalit, ya con dos cojones, ya el Drop Table, ¿para qué vamos a andar con maripanada? Ya, dale caña. El tema está en que tú cuando haces esto del Drop Tables, la araña va a indexar esta URL. Va a hacer un Get. Va a hacer un Get y... Sí, sí, eterna de broma, no es nada. Entonces, va a hacer un Get y al hacer el Get, muere. O sea, tira abajo. Tiene el mismo problema que los ataques de Riverside Request4j. Y que como van con Get, con una URL, se hace un Get y fuera. Ya se tiraba. Bien, mirando esto, con otros buscadores, mis hijos, aquí, Rafa, Saúl y Jacobo, y Frank. Estuvieron mirando hacerlo con los servicios de PIN. Los servicios de PIN son estos los que notifican que has actualizado tu blog. Oye, he actualizado mi blog, vuelve a indexarme. Estoy aquí, estoy perdiendo followers. Por favor, indexame. Vale, entonces hay una web que se llama TotalPIN, que es muy graciosa. Porque indexa del tirón todos esos sitios. ¿Vale? Esto quiere decir que tú le dices, indexa esta URL y él va a hacer un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, uno, 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 setenta Get. Está guay. Si lo que quieres es subir las visitas de tu página, ¿no? Que son setenta Get, cada petición, se pide con setenta. Pues al final me convierte con un enrique de las cualquiera, a base de visitas. Pero la historia está en que tú puedes coger y, bueno, probéis y lo envía y envía las peticiones. Muchos de ellos, muchos de ellos te dan error porque no pueden acertar, porque la URL está mal formada. Por ejemplo, este, ¿qué es lo que debería hacer? Otro dice, no está registrado. Está bien, pero muchos lo pillan. Vale, te cogen y, vale, muy bien, te voy a mirar. Gracias por informarme. Y lo que hacen es hacer los Get. ¿Vale? Estas son la, en mi máquina, arrancado en Netcat. Yo diré, Alta, que me hicieran un Get a una IP dinámica. HTTP o puntos de IP. Ahí veis, ID igual, drop table students. Y aquí veis, la primera le ha quitado los espacios, pero en la segunda, que es de otro, cada uno con un user alien distinto. Y este, a ver si no sabéis decirme quién es. ¿Vale? Con un user alien distinto te hacen el Get. O sea, si tú quieres hacer algo y atacar a un sitio, basta con que pongas la URL en el total PIN y ya está. El funcionamiento es muy sencillo. O sea, al final, tú coges desde tu máquina, te conectas al servicio de PIN de notificador y le das la IP. El servicio de PIN, o sea, le das la URL que quieres hacer, el Get malicioso. El servicio de PIN se lo pasa al blog, o al agregador de noticias, o al buscador, o lo que sea, y es este buscador el que hace el ataque. ¿Vale? Luego, cuando este recibe el ataque, tiene que dar marcha atrás y encontrar dónde va y más quién fue el que me atacó para hacer el análisis forense. Con lo cual, puede ser muy divertido. Y si esto le pasa desde 30 sitios distintos, 20 sitios distintos, cada uno de un país, pues nos vamos a reír mucho a ver cómo lo encuentro. Bien, el caso es que para hacerlo con los cross-site scripting, esto es muy gracioso. Porque los cross-site scripting, aunque ahora ya se empieza a dar más importancia a la vulnerabilidad del cross-site scripting, tradicionalmente se ha pensado que los cross-site scripting es un fallo del usuario, es un engaño al usuario, que el usuario tiene que estar informado, pero no es así. Los que se consideran hasta este momento cross-site scripting peligrosos son los cross-site scripting persistentes. Los cross-site scripting persistentes son estos que se meten dentro de la base de datos, de tal manera que cuando alguien accede al contenido de la base de datos en esa aplicación, recibe el ataque. ¿Vale? Y eso se considera muy peligroso porque no necesita interacción con el usuario. Cuando el usuario simplemente navega la página, se lo encuentra y queda siempre para él. Ataques típicos de esto, pues hemos tenido en los sistemas de webmail, en casi todos, ¿vale? Casi todos los sistemas de webmail han sufrido uno u otro cross-site scripting persistente a lo largo de su historia. Los hemos encontrado en redes sociales, como las redes sociales ha sido muy típico, cross-site scripting tienen un montón de sitios, o en aplicaciones al uso con su base de datos normal y corriente, es bastante común. El problema que tienen hoy en día es que tienen cierto nivel de dificultad, porque tiene que ser una aplicación muy concreta, con una arquitectura muy concreta, no es tan fácil encontrarlos, y además tienen el problema de que están dentro de los datos. Como están dentro de los datos, son visibles al administrador, se tienen que ofuscar para que no los encuentren, y además nosotros tenemos interacción con lo que se ve de la aplicación, pero esos datos pueden estar utilizados en otras partes de la aplicación que no vemos, y las consecuencias pueden ser insospechadas. O sea, que nosotros ponemos un cross-site scripting que pensamos que está perfecto, y por dentro está generando un Cristo, que te cagas, y el administrador lo detecta muy fácilmente, por lo cual suele tener poco de tiempo. Por otro lado tenemos los cross-site scripting no persistentes. Los cross-site scripting no persistentes son los que se ponen en la URL, un get con un cross-site scripting, y generalmente se distribuyen con acortadores de URLs hoy en día en las redes sociales, en el Twitter, etc., y tradicionalmente siempre se han distribuido por spam o por correos electrónicos. Se encuentran un correo electrónico con el link, se hace clic y es un cross-site scripting persistente. En los sistemas bancarios fueron muy importantes porque cuando se encontraba un cross-site scripting en un banco, se hacía un phishing basado en un spam con un cross-site scripting al banco, y entonces era bastante fácil engañar al usuario porque sí a la web del banco de verdad. Por eso siempre se ha dicho que los cross-site scripting en los bancos son muy, muy, muy peligrosos. Bueno, ahí tenéis uno que dio la vuelta al mundo, que es la presidencia de Europa en el 2010, este año, en el primer semestre, que le pusieron a Mr. Bean aquí, muy gracioso, y que fue un cross-site scripting no persistente. Además, si se ve aquí pone resultados de búsqueda, no se han encontrado los resultados. Error. Es el típico cross-site scripting en el search, en la acción de búsqueda. Este es muy clásico, el de la Unión Europea, este lo puse yo en mi blog, muy antiguo, en el Partido Socialista, en el que Zapatero tiende un puente a Rajoy, que le desea un feliz año, muy bonito, para que se llevaran bien, con navidades. Esta es la web del Gran Madrid, donde yo, en el buscador, le puse ahí al coño. Esto lo hice yo, hay que ser masoca. Y bueno, pues además, como ves, lo hice con el buscar, y luego con técnicas de ingeniería social, pues pones, yo puse la búsqueda de la felicidad de estas navidades, y ya luego lo puse, con lo cual no se ve el error, queda bastante bien oculto el cross-site scripting. Son cross-site scripting no persistentes, tienes que darle un clic y ya está. ¿Vale? Bien, ¿cómo se descubren los cross-site scripting no persistentes? Pues son mucho más sencillos de encontrar, porque como no dejan rastro en el motor de datos, pues suelen adaptar mucho más tiempo, entonces se alargan demasiado. ¿Vale? Habitualmente, pues un proceso de testing rápido que lo da. Hay ediciones gratuitas como Acunetics, que están especializados o no en esto. Acunetics es una herramienta que hace que el testing, y el módulo de cross-site scripting, es totalmente gracioso. Si no, pues el log de Eduardo Abril, que ya sabéis que lleva unos meses haciendo una labor de concienciación magnífica sobre el cross-site scripting y publicando más o menos. ¿Tienes cuántos? ¿Tienes? ¿200 o 300, no? Bueno, el de Eduardo Abril, que escribe muchas cosas, pero también ha estado editando el cross-site scripting. No, aquí tenéis uno, el de la obra. ¿Un blog? O, just-bubling. ¿Vale? Y esto es la apacia de todo. ¿Dónde viene el ataque? Just-bubling. ¿Por qué? Pues porque muchos de los ataques de cross-site scripting, cuando los encuentra alguien, lo publica en su blog. Se publica en el blog y dices, ah, que voy a encontrar un cross-site scripting y lo publica en mi blog. ¿Y qué sucede? Pues cuando llega la araña del buscador, encuentra un link que indexa. ¿Vale? Y entonces nos encontramos cosas como que encontrar los cross-site scripting no persistentes. No persistentes. Es tan fácil como buscar en Google. Por ejemplo, aquí tenéis el cross-site scripting del FBI. ¿Vale? Aquí tenéis los cross-site scripting del FBI. Tú ya no tienes que hacer el pen-testing. Ya está hecho. ¿Vale? Ya está hecho. Entonces, lo puedes encontrar en el FBI. Claro, ¿cuál es la gracia de esto? La gracia es que ese cross-site scripting no es persistente, pero está en Google. Que es más o menos persistente. ¿Vale? Bien, el FBI, ahí tenéis otros. Estos son de esta tarde, como quedaban tres. Y bueno, por supuesto, hace clic con un navegador que no tenga el no script o que no tenga el cross-site scripting activado. Y te sale el cross-site scripting. ¿Vale? El ataque del cross-site scripting. Ahí lo he tenido del FBI. Aquí tenéis de la NASA. ¿Vale? Estos están dos pasos esta tarde. Mientras que estaba aquí, las diapositivas sabían que yo las tengo preparadas hace mucho tiempo, pero que me gusta actualizarlas en el único minuto. Y estas ha sido mi traje esta tarde. Esto es lo de la NASA. Y, por supuesto, pues sale el cross-site scripting de la NASA. Este es del ejército americano. ¿Vale? Del ejército y de los marinos. Y ahí tenéis que también tiene su cross-site scripting. ¿Vale? Oracle también tiene. Aquí tenéis el Oracle que ha indexado. ¿Vale? Oracle.com, pls, dv110, playinsummary, search, string. ¿Vale? Lo gracioso es que si te vas allí, el link funciona, está indexado. Está la página. Está indexado allí. O sea, está guay, porque tú no tienes que buscarlo y además está allí. Bueno, por supuesto, Google también. Cuando se encuentran un cross-site scripting, Google se indexa a sí mismo con el cross-site scripting. Esto es lo que normalmente si hablamos, si habéis visto Mollrats o Clerks, es por lo que murió el primo de Dante. El primo de Dante. Y bueno, pues aquí lo tenéis como aparece y tiene los sitios. Además es bastante gracioso porque este lo han utilizado un montón, inyectan un iFrame a partir del nombre de los modelos de la galería 3D de cross-site, o sea, de ultra hábitat que tienen ellos. Y ahí tenéis el nombre como ponen el cross-site. Y está indexado. Este está robado, por ejemplo. Ya no funciona. Pero claro, ¿vale? Para encontrar un cross-site click y tienes que hacer una demo, a ver cómo lo arreglo, Pedro, ¿dónde está Pedro la coma? No está, salido a dormir, ¿no? Pedro que siempre hace el demo de cross-site click. ¿Quieres encontrar el último cross-site click? Nada. Resultado más reciente, buscas intitle script alert y ya el que acaba de encontrar alguien y acaba de ser indexado, pues ahí lo tienes. Estos son buscados, el más reciente que lo he buscado hoy. Pues aquí están tres. Ahí tenéis uno en ese evento, en descargatofp3.com y en melegusta11.com. Pues ahí lo tenéis. ¿Vale? Si están pensando en hacer una distribución de malware, pues ya puedes utilizar todo el trabajo que hayan hecho todos los chavalotes buscando su cross-site click con el alert high o con el alert MSSS por el mundo. Simplemente recibirnos y aprovecharlos para distribuir malware y para distribuir lo que quieras. ¿Vale? Porque ya sabes dónde están. Los puedes encontrar. ¿Vale? Por supuesto, como son de última hora, pues están fresquitos. ¿Vale? Carne fresca, pues están funcionando. ¿Vale? Otro. Estos son en España. Aquí los tenéis. En los scripts de búsqueda, en los search, aquí aparecen todos también. Inese, navidad.es, no me preguntéis qué son esos. Bogota.es y todos. Bueno, este además, el caburgo se quiera. Ya sabemos quién lo ha hecho. Bien, la historia es que se cumple que Google indexa las URLs con cross-site scripting y un alto número de usuarios llega por los buscadores. Estas son unas estadísticas de uno de nuestros blogs de seguros con forfront. ¿Vale? Forfront es un blog técnico y tal. Y aquí tenéis el porcentaje de usuarios que vienen por web de referencia, por links de terceros, los que vienen por tráfico directo y los que vienen buscando. Este es un blog que está hecho solo a base de artículos técnicos, con 25% son artículos técnicos y no es lo típico que tú tenés en el RSS por las mañanas. Es lo típico que buscas cuando tienes un problema en concreto. Entonces, es un blog que tiene un alto número de buscadores. Pero esto que pasa con este blog es muy común con entidades bancarias. ¿Cuánta gente conocéis que busca el banco poniendo el nombre del banco Google, dando a enter y al primer link? ¿Vale? Un montón. Lo gracioso es que ahí tenéis los buscadores. Pero sin embargo, esto es una gráfica hecha por Pingdom, ¿vale? Que es un contador, que es pingdom.com. Que son las estadísticas y cuáles la gente que busca a través de Google y a través del resto de los buscadores del planeta. ¿Sabéis cuál es Google, no? El amarillo. ¿Vale? Luego, estamos hablando de que hay una gran responsabilidad a la hora de filtrar URLs por parte del buscador, que quizás no está tomando demasiada serie. ¿Vale? Bien. Conclusión, hasta el momento. Se puede dar de alta una URL con cross-site scripting no persistente. ¿Vale? Por un servicio de alta de URLs o bien dándolo de alta clicando en otro lado. Simplemente. ¿Vale? Esto, además, tiene otra gracia y es que tú en el momento que desde alta una URL, esa URL la puedes tratar de posicionar por encima incluso de la página original. ¿Vale? Imaginad un banco. Un banco que no tiene protección de SEO. Y tiene un cross-site scripting en la página 27.asp. ¿Vale? Entonces, ¿qué hace que puede hacer alguien? Coger, encontrar un cross-site scripting en ese sitio y posicionar al ataque de script con la palabra login, mi banco, login, posicionarlo con técnicas de blank SEO por delante del banco. ¿Qué va a pasar? Pues que todos esos usuarios que están buscando el login del banco y entrando al primer registro se lo van a comer con patatas. ¿Vale? Y las técnicas de blank SEO funcionan a mal salvo. Esto lo conocéis en el Instituto de Massachusetts, ¿no? El MIT. Bueno, pues el MIT, buscad la palabra viaga o chip viaga. Le tienen match acá. ¿Vale? Y es la gente que se dedica a hacer blank SEO, que hackea webs para robar base run y generar links a lo que le interesa. Bueno, pues en esto hay una industria total. Tú puedes comprar el blank SEO. Tú puedes posicionarte donde pagando te pueden posicionar más arriba. ¿Vale? Entonces ya hay una industria que lo hace. Bien, ahora nos hicimos una cosa, que es el banco maligno. No sé si alguien lo ha visto o lo ha notado, lo sacamos por el log, lo pusimos en un link, lo saqué en un post y tal para darlo de alta. Era, el banco maligno era una copia del Banco de América y eso quizás nos ha fastidiado el experimento, porque parece un físico, ¿vale? Era una copia del Banco de América, pero la URL era bancomaligno.informaticasenticuatro.com. Bien, aparte de esto, yo creo que hemos cometido otro pequeño error. Tiene un proceso de scripting no persistente en el botón de búsqueda, en search, y aparte tiene un login. El login es la homepage, ¿vale? La parte del login es la homepage, ahora os lo voy a enseñar. Y search es una página aparte. Bien, el error que hemos puesto es que el parámetro, aquí lo que hemos indexado es una, esto es, una codificación URL encodeada, URL encodeada, de una URL aportada. Y esa URL aportada, lo que tiene es una URL que está haciendo un script, o sea, que está haciendo un script de un include de un javascript, ¿vale? Sí, entonces, lo que hacemos en ese javascript lo que hace es, inyecta una página, pone el título a la página login y te pinta el login del campo, ¿vale? Si vosotros vais con un navegador sin protección de cross-site scripting al lado del mar, pues me pongo la 3GB de pantalla, por ejemplo, si vais al lado del mar, punto com, no, el RotoFacking 3 era, utilizamos también otro manualismo, pero no es el que usamos aquí. Si vais al lado del mar, vamos para abajo, chavales, tú puedes cargar Google es mi campeón. Bien, aquí abajo yo he puesto, ¿eh? Bancos maligno login, para posicionar Bancos maligno login en Google, ¿vale? Entonces, si no hay que ir a Dash, esto va directamente al search, pero te pinta un login, ¿vale? Que es un login pintado a través de un search, veis la URL, ahí se ve el script, hola, script, nanananana, luego la URL ya cortada, ¿vale? Vamos allá. Dale, caña, marina. Bueno, y ahora, ¿veis? Ahí está el search, y ahora se carga el javascript, el javascript lo repinta, acaba de poner, ¿veis aquí que pone? Lo pinta la página de login, para que aparezca en el principio, y te da aquí para login el ID. Pero en este caso ya lo que tú pongas va hacia otro sitio. ¿Veis? A través de un search, estamos haciendo un cross-site script. Bien, la idea nuestra es esto indexado. Entonces, lo cogimos y lo dimos como add URL a Bing y a Google, y luego lo dimos de la venta por total Bing a ver dónde cae. ¿Vale? Bien. Los tres lo metieron. Bueno, si veis esto es la página clavado, tal como link. Lo dimos de alta en Google y en Bing manualmente, lo dimos de alta por total Bing, y yo lo saqué en un link del lado del bar, y un post un domingo, que yo sé que nadie lo lee, la gente que luego lo pasa, pues puse aquí, bueno, no sé qué, no sé cuánto, solo me queda seguido a ver si me hago más rico con mi banco de malín. Lo dejáis puesto para que pasara, para que lo indexara. ¿Vale? El caso es que lo indexara, ¿vale? Y llegó a Google y a Google, a Bing. Pero, tuvimos un problema, y es que cuando lo di de alta, la primera vez, la URL la copié del dom de notas, y el dom de notas me cortó, como la URL era muy larga, me cortó por aquí, por la mitad. Y entonces, cuando mi indexó, me indexó hasta ahí, hasta la mitad. ¿Vale? Luego lo di de alta, la misma, pero ya eran dos URL con dos parámetros diferentes y no conseguimos sacarlo. Pero sí que hemos conseguido cosas curiosas. Bueno, esta es la página web de banco de maligno normal, ¿vale? La home, donde está la parte de login aquí. Y esto es como está. Fijaros, si miramos en Yahoo y miramos banco de maligno login, no, que hemos conseguido que ya no vaya a la home page, que es donde está el login, sino que vaya a la de search. ¿Vale? No va a la de home page, sino va a la de search. Porque está posicionado el logo. O sea, que las técnicas de posicionamiento se han funcionado y ha pasado. Lo que no hemos conseguido es, por el error, que nos salieron los dos. En Google no hemos conseguido que tocarle los huevos. ¿Vale? Esto es de hace cinco minutos. Google lo que ha hecho ha sido, nos ha baneado. Directamente nos ha echado de la URL. Y tenía indexado el search y lo tenía puesto, pero nos ha echado de ahí. Y con Bing, buscando por login, banco maligno login, de nuevo, queda posicionada la otra por delante con el buscar. Pero no hemos conseguido que salga perfecto la taca. ¿Vale? No, no hemos conseguido que salga perfecto. Otra de las cosas que llama la atención es que sí que están poniendo más medidas, parece que están limpiando las URL. Porque aquí nosotros teníamos puesto antes el search y se veía parte del script. Y parece ser que están centralizando algún proceso de limpieza. Como estas cosas son siempre bastante oscuras, pues no sabemos cómo va a terminar la película. Pero ahí queda todo esto. Entonces, como conclusiones, en principio, no hay ningún filtrado de URL en ninguno de los buscadores. ¿Vale? Que debería haber. ¿O no pensáis eso? Bien, la única solución que hay ahora mismo para esto, pues, son aplicar protección SEO, protección en local, con sistemas anti-malgol para cuando te van a hacer un cross a description o detecte, y cosas así. Bueno, como no hay estos filtrados, indexar un cross a description en Google u otro buscador es más o menos como convertirlo en un porcentaje de persistencia. Es tan persistente como el número de usuarios tenga que estén navegando o que estén buscando tu web a través del buscador. Con lo cual es un riesgo bastante alto. Para protegerse contra la indexación no deseada, para protegerse contra la indexación no deseada. Sabéis que existe un ficherito que se llama robots.txt donde le están diciendo cómo debes filtrar tu... cómo debes filtrar y qué no debes filtrar tu sitio. Pero este ficherito, normalmente la gente lo está configurando como una manera de que me filtre, me indexe todo y no de canalizar qué quieres que te indexe. Porque tú realmente, si tú tienes una web que tienes 300 páginas, a ti no te interesa que haya 300 puntos de entrada a tu web. Te interesa que haya 1, 2 o 10 puntos de entrada. Con lo cual, ese fichero robots tiene que ser mucho más restrictivo de lo que está siendo ahora mismo. Al no ser ese fichero robots.txtero suficientemente restrictivo, nos estamos encontrando con pérdidas de datos de un montón de cosas que no deberían desaparecer, con que sea muy fácil auditar tu web simplemente a través de los buscadores y que te puedan hacer fácilmente robots de... de... de SEO. ¿Por qué? A ver, decidme. ¿Creéis que es necesario indexar el search? Prácticamente en ninguna web del mundo sería necesario indexar el search. Pero casi todo el mundo lo indexa. Porque lo que hace es indexar todo. ¿Vale? Bueno, ¿qué hay que hacer? Protección contra SEO. ¿Vale? Sabéis que hay compañías que se dedican a hacer esto, ya podemos indemnizarlo. Y Google está tomando cartas en el asunto. Todos conocéis el caso de ladrones y la de Gaia, ¿no? Es que saldrían ladrones y salían las de Gaia. Ya sabéis que esto ya no es así. ¿Vale? Ya eso no es así. El Google Bombing o estas técnicas las han quitado. ¿Por qué? Pues porque la Gaia está pagando y está advirtiendo en técnicas de protección contra Blacksheet. ¿Vale? Hoy en día hay empresas que se dedican a monitorizar ¿Cuál es tu PageRank? ¿En qué posición estás? ¿Y por qué has bajado el PageRank? ¿Y quién se ha posicionado por delante tuya? Esos servicios se pueden acceder y tú puedes contratarlos a los buscadores para saber por qué un sitio está por delante del tuyo o no. No te van a decir exactamente por qué. Te van a decir o tiene más PageRank o tiene más links porque ha conseguido tener mucho más impacto los sitios que le están indexando, etc. Te pueden hacer un análisis y te pueden proteger de esto. ¿Vale? Mientras que no se haga esto es lo que es. Y nada más. No os quiero aburrir mucho más. ¿Preguntas? ¿También se podrían incluir en modalidades de SRE? Sí, claro. ¿Se podría hacer mucho más? Por supuesto. Todos los usuarios que estuvieran innovados, si tú indexes un CRF podrías hacerlo a través del dibujador. Al final es un pro-SREF especializado. Antonio. ¿El buscador ve los links que se insertan en la página en la que has hecho y funcione los links de la propia página en la que has estado? ¿El buscador ve los links en la página? No. Los ve, o sea, el funcionamiento que tiene un buscador es, tú miras un link y pones una palabra. Y entonces lo que asume es que hay un grafo que es la página donde está el link apunta con esta palabra, con este término a esta URL. Y eso es lo que analizas. Vale, pero cuando el buscador entra en la página que tú has conseguido meter en el índice, para ver el contenido que tienes en la página, sí que recibe el texto que tú estás inyectando. Claro, claro. Por lo cual, si inyectas enlaces, si creas enlaces de... Sí, puedes hacer un robo, un robo de Facebook. Eso consiste en las técnicas de laxeo, lo que hace es que inyectan un fichero que te lo meten dentro de los comentarios, o el texto blanco, que tiene links para robarte en el Facebook. Eso consiste en laxeo. ¿Con el posicionamiento en tiempo real? Que va a ser muy difícil. ¿Con el posicionamiento en tiempo real? ¿Con el buscador en tiempo real? ¿Con el buscador en tiempo real? No, porque al final yo creo que es todavía más fácil. Porque... Demasiada interactividad, demasiada rapidez, tic, 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 el primero que te sale da. Yo creo que lo puedes hacer más fácil. O sea, si antes no existían los resultados más allá de la primera página, con la búsqueda en tiempo real, no existen los resultados más de los dos primeros. Lo único que... Yo creo que ese es un movimiento estratégico de Google para conseguir vender algo que le estaba bastando vender, que son publicidad por frases más largas. Porque las frases cortas las tiene todas vendidas. Entonces, ahora, como tú vas viendo que no te va saliendo lo que quieres, sigues escribiendo. Entonces, es un movimiento bueno porque le permite vender palabras más largas. Más palabras cortadas... Más frases más largas, más palabras que vendes. ¿Entiendes? También pensaba que sí. ¿Llegalmente cuando tú utilizas un .000 y uno, como lo has escrito para conocer, ¿existe alguna ley que te sancione por eso? A ver, si yo estoy inyectando código en una página que no es mía, es... Es malo. Sí, tú... Sí. Lo que yo hice, esto... En el país Google es delito. Que a veces tiene más impacto, más valor, más poder incluso que los propios gobiernos. En Google Country eso es delito. O sea, te van a manejar, te van a echar. Porque es delito. Si te piden, claro. Más preguntas. Eh... A partir de... Pero... Lo que quieras. Lo que quieras. De hecho, es el malware dirigido por URLs, pero así. Como hemos visto la página de... De Apple. Vale. Un cross-site no persistente también puedes utilizarlo para distribuir malware a través de una web. ¿En el sitio? Sí, perfecto. ¿Más preguntas? No. ¿No? Qué cansas estáis. Bueno, pues chicos. Gracias por estar aquí, por haber venido. Pero ahora tenéis que hacer lo siguiente. Primero el campeonato de fútbol, luego... Vais a pasar por vuestros... Diplomasia, por vuestras camisetas... Y nos vamos a tirar una foto todos juntos allí. ¿Os parece bien? ¡Sí! ¡Muchas gracias!